Todo comienza con un dulce tema musical, una simple y hechizante melodía que nos introduce al pequeño pueblo en que pasaremos un tiempo. Usando una sencilla serie de imágenes, el director David Cronenberg nos permite dar un vistazo a este lugar idílico que podría ser cualquier pueblo de Estados Unidos. Parece un buen lugar, pero la música cambia y comienza a sugerir que algo siniestro va a suceder, algo que puede ser muy trágico, pero nos da por momentos chispas de esperanza también, así que tendremos que esperar y ver qué pasa, qué encontraremos. Este no es un pueblo cualquiera, este es Castle Rock. Estamos en el territorio de Stephen King. Estamos en The Dead Zone, la mejor película de terror que nunca viste. Estrenada durante la temporada de Halloween de 1983, The Dead Zone se produjo cuatro años después de que la novela de King llegara a los estantes. El libro fue un éxito, no es una sorpresa y una adaptación cinematográfica tampoco lo fue. Originalmente la película iba a ser dirigida por Stanley Donan, director de Singing in the Rain, sí, en serio, pero al final cayó en las manos de David Cronenberg, quien venía de tener un relativo éxito con películas extrañas y menos comerciales como Scanners y Videodrome, pero probó ser la mejor opción para este proyecto, presentando al final un filme que es puro King, atemorizante, melancólico, intrigante, extraño y sobre todo, basado en buenos personajes. Casi siempre se ubica alto en las listas de películas adaptadas de historias de Stephen King con justa razón, ya que es conmovedora y humana como los grandes éxitos del autor. Más que nada, la película cuenta la historia trágica de un hombre normal que lucha con un don muy especial que ha adquirido. Ya estamos acostumbrados a ver toda clase de superhéroes que deben aprender a vivir con sus poderes para poder hacer de este un mundo mejor, pero hay que admitir que debe ser un gran peso tener el destino de la gente en tus manos. Si pudieras ver el futuro, por lo menos en parte, ¿qué harías con esa habilidad? No todos tenemos la madera para ser héroes. Lo más probable es que tuvieras miedo de la responsabilidad y no abrazarla con entusiasmo. Este es el dilema que encara John Smith, el renuente héroe de The Dead Zone. Johnny es interpretado por el siempre magnético Christopher Walken, unos años después de ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en The Deer Hunter, y es una de esas ocasiones en las que no puedes imaginar a alguien más actuando el personaje. Walken siempre tiene esa apariencia lúgubre sin importar qué papel tenga y ese look se empareja perfectamente con el predicamento de Johnny Smith. Como es usual con los mejores personajes de King, Smith es un tipo común y corriente. Un maestro de escuela en el pequeño pueblo de Castle Rock, Maine, tiene una vida sencilla y una novia. ¿Qué más puede pedir alguien? Bueno, todo se va al carajo una oscura y tormentosa noche cuando Johnny sufre un accidente automovilístico minutos después de haber decidido comportarse como caballero y no pasar la noche con su novia. Qué triste es eso, ¿no? Afortunada o desafortunadamente para él, Johnny sobrevive al accidente y ahí es cuando la primera bomba cae. Ha estado en coma por cinco años. Su novia ha seguido con su vida y en ese tiempo se ha casado con otro y ahora tiene un hijo. Y si eso no fuera suficiente, Johnny descubre que puede ver partes de las vidas de las personas con solo tocarlas. No es una habilidad bien organizada. Con algunas personas solo puede ver el pasado o ver detalles de cosas que les han ocurrido a otros en sus vidas. En ocasiones puede ver el futuro solo un destello de lo que es posible que suceda o probablemente sucederá. Este nuevo don, si se le quiere llamar así, no es bienvenido por parte de Johnny quien primero se resiste a usar o tomar ventaja de él. Solo quiere su vida normal de vuelta, pero no se necesita ser adivino para saber que eso no se le concederá al pobre Johnny. Así comienzan tres capítulos distintos en la vida de Johnny y la película se transforma en una especie de antología en la que nuestro héroe y su don o maldición son el centro de todo. No es sorpresa que The Dead Zone inspirara un programa de televisión algunos años más tarde, ya que el concepto es perfecto para ofrecer diferentes historias semanales con elementos sobrenaturales y terror. Primero Johnny es reclutado contra su voluntad por el sheriff del pueblo, interpretado por el siempre estoico Tom Skerritt para resolver el misterio de un homicidio. Es aquí donde Johnny experimenta por primera vez qué tan dolorosos sus poderes pueden ser y Cronenberg construye secuencias escalofriantes aquí. Al final se averigua que el asesino de una jovencita es un alguacil llamado Dodd, perteneciente al mismo departamento de policía del pueblo, quien al final decide tomar su propia vida de la manera más bizarra y espeluznante jamás vista. Peor aún, resulta que la madre de Dodd tenía conocimiento del crimen y protegía a su hijo añadiendo todavía más pesadumbre al corazón de Johnny. Las cosas parecen mejorar un poco cuando Johnny decide volverse tutor de un tímido niño, hijo de un acaudalado hombre de negocios de la localidad. Parece un trabajo fácil, pero Johnny tiene una visión y se da cuenta de que la vida del niño peligra si juega hockey sobre hielo en el lago. Su alumno y otros niños se ahogarán en el agua helada. Este momento lleva una de las famosas citas de la película, el niño rehúsa jugar en el hielo y salva la vida. Y ahora Johnny se da cuenta de que puede usar su poder para el bien y prevenir cosas terribles. Y efectivamente y sin demora, algo terrible se aproxima a la vida de Johnny. Y esto último se da porque no hemos hablado todavía acerca del detestable Greg Stilson, interpretado por el afable Martin Sheen. Stilson es un político en camino de las grandes ligas, en apariencia es el hombre que representa al auténtico americano y sus valores. Pero como todos los políticos, esconde más de un secreto. Es un oscuro estafador de corazón. Bueno, ahí no hay ningún secreto, pero él también es en definitiva un sociópata destinado a iniciar la tercera guerra mundial. Muy bonito. Una vez que el emocionalmente dañado Johnny se percata del destino maligno del político, decide realizar su último sacrificio en un intento de asesinato, para impedir que el desquiciado llegue a la presidencia. Es todo un viaje para nuestro Johnny Smith y una de las cosas impresionantes de The Dead Zone es que logra contar mucho en tan solo una hora y 40 minutos. Vemos el arco de un personaje que continuamente se muestra vulnerable por un gran cambio en su vida, pasando de ser un héroe reticente a salvador del mundo libre, en una trama realmente cautivante. Todo se debe a la estupenda actuación de Walken, que hace de Johnny un hombre con cara adusta y mucho dolor interior. A veces la máscara se cae y todo el dolor y la frustración del personaje se desbordan en tristes olas. Es una de las mejores actuaciones en su carrera. Y además, como comentario aparte, levanten sus copas y brinden por el look de cuello arriba de Johnny a lo largo de la película. En alguien más se vería mal, pero en Walken simplemente funciona excelentemente. Se puede considerar la versión de Walken de la capa de superhéroe. Hay otros buenos actores apoyando a Walken en el film. Brooke Adams interpreta a Sarah, la amada novia de Johnny, y no tenemos ningún problema en creer que él pueda estar completamente enamorado de ella. Su relación es un elemento agridulce en la historia. El amor de Johnny por ella jamás se pone en duda, pero tampoco el hecho de que no están destinados a estar juntos sin importar que tanto la ame. Y ella a su vez está ahí con él en el último momento, brindándole un destello de paz cuando el telón baja. Por su parte, Martin Sheen es la perfecta representación del político corrupto, quien es todo sonrisas y saludos cuando está en público, pero una alimaña ponzoñosa en lo privado. En la novela original de King podemos ahondar más en la mente torcida del personaje, pero en la película Sheen lo interpreta para la audiencia a la perfección, mostrándonos las dos caras de un fraude en menos de dos horas. Aunque la verdad sea dicha, parecería curioso a cualquiera que Stilson se haga acompañar todo el tiempo por un asistente que parece a todas luces un matón de la mafia, pero el buen Sony logra el balance necesario para que nos hagamos de la vista gorda. Otra gran adición al elenco es el confiable amigo de Johnny, el Dr. Sam Wyzak, interpretado por el magnífico Herbert Lomb, mejor conocido por ser el inspector Dreyfus en las películas de The Pink Panther. Sam funge de confidente de Johnny, un hombro para llorar en sus momentos de gran necesidad, y cuando Johnny le hace a Sam una de las más famosas preguntas hipotéticas. Sam da la respuesta perfecta. El otro gran personaje del filme es la atmósfera misma, acompañada de la triste y amenazante música de Michael Kamen. Cronenberg da justo en el clavo y nos da el clásico pueblo de King. Ha habido varias películas ubicadas en Castle Rock, cuyo Needful Things Stand By Me, pero algunos podrían decir que The Dead Zone presenta el mejor look para este lugar imaginario en Maine. El director de fotografía Mark Irwin le da al filme en general una sensación fría y natural, pero en otros momentos, como la reconocida secuencia nocturna en el túnel con las patrullas y los policías, proporciona tonos dramáticos y lúgubres. Por cierto, el túnel localizado en Canadá es conocido como el túnel de los gritos. Excelente locación, chicos. En general, el aura de la película es fría y melancólica cuando necesita hacerlo, con partes cálidas y hogareñas esparcidas a lo largo de su duración, que son islas de descanso en esta perturbadora historia. Espero no haber presentado The Dead Zone como una película mórbida y deprimente, de hecho está lejos de serlo. Es un thriller muy conmovedor, con un genuino corazón que late en su centro, aunque cosas horribles pasen durante la trama. Hay esperanza y humanidad en ella. Es una historia de Stephen King después de todo y el autor hace aquí lo que hace a menudo y lo hace muy bien. Mezclar la oscuridad y la luz en un buen balance. Stephen King muestra lo mejor de su talento en la novela The Dead Zone y en cuanto a Cronenberg, a pesar de no encajar exactamente en el género del terror, aunque tenga esa reputación, también es un artista interesado en la condición humana y lo pegajoso de la sangre. En la última parte de su carrera, Cronenberg se ha concentrado más en historias que no tienen mucho que ver con el gore y lo asqueroso y The Dead Zone puede considerarse un ejemplo de lo que el director puede lograr en el género del drama. Con absoluta seguridad se puede decir que la película es un triunfo para todos los involucrados y que a pesar de su título tiene mucha vida en ella. Gracias por ver el video.